Con su venia, diputado presidente. Algunos piensan que la realidad brota como si fuera un manantial de su boca y piensan que ahí están estableciendo la verdad. En su contra corre la memoria, y no digo ni siquiera la larga memoria, la memoria más corta de la que podemos ver. Si uno verifica la agenda legislativa que presentó la izquierda en el primero como frente político de izquierda en materia de telecomunicaciones, lo compara con esta reforma, vemos que sacamos más del 80% de lo que pedimos en esa ocasión. Si uno recuerda la campaña electoral que subimos y que todos defendimos como nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, lo que él fue a los medios de comunicación a decir sobre este punto, porque este fue el punto más álgido de la campaña electoral. Recuerden que le dio su mano amiga y fraterna a Joaquín López Dóriga, pero también me acuerdo una entrevista con Carmen Aristegui, muy respetada periodista. Y le dijo a Carmen, le dijo Carmen, ¿qué quieres en telecomunicaciones? ¿Cuál es tu propuesta? Le dijo Carmen, lo que yo quiero es competencia. Que Carlos Slim pueda participar en televisión y que Azcárraga pueda transmitir en telefonía. Pues bueno, la reforma en telecom es eso y muchísimo más, muchísimo más. En un exabrupto han calificado esta reforma como la ley Televisa 2. ¡Qué desvergüenza! En la ley Televisa había refrendo automático. Ahora todo va a ser licitado. Todas las concesiones serán licitadas. Ahora va a haber concesiones sociales que no van a ser bajo criterios económicos. Son grandes avances que van a ayudar a la competencia. Vamos a ver que haya condiciones para que haya una mayor pluralidad, derecho de réplica, etcétera. Por supuesto, toda reforma es incompleta y hay cosas en la agenda. Vamos por lo que nos falta. Pero demos este paso que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esta reforma sí es un parteaguas, un antes y un después. Soy enemigo de la narrativa que ve a los enemigos de la patria. Y dice, vamos a acabar con estos que son los enemigos de la patria para que renazca vigorosa como si fuera en la mañana. No. Ellos también pueden contribuir, pero hay una cosa fundamental. Hay intereses legítimos en la sociedad y el papel del Estado es acomodarlos, regularlos, arbitrarlos. Que esos intereses legítimos no vayan sobre otros intereses legítimos de los mexicanos. Y eso es lo que estamos haciendo. El Estado que perdió esa fuerza, porque estábamos precisamente en la lucha de facciones, absoluta lucha de facciones y no había visión de Estado. El estadista es el capaz que puede ver, a pesar de las diferencias, cuáles son las necesidades del Estado. Y esas son las reformas que estamos sacando. Y esta es una de ellas. Que va a ser no destruir una empresa o dos. Los vamos a obligar a que compitan, a que inviertan, a que en lugar de ver que en el mundo, a ver qué otro mercado pueden conquistar, que primero conquisten el nuestro. Porque sí, es un riesgo para sus intereses. Nadie lo niega. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para que puedan renovar, innovar, etc. Por eso, a pesar de las acciones regresivas que nos trajeron la hoguera de las vanidades, que es el Senado de la República, hay algunas cosas, avances, como los derechos de la audiencia que yo valoro, pero hay otras regresivas de esta hoguera de las vanidades del Senado. A pesar de eso, hay que ir a favor. ¿Por qué? Porque el punto clave es cómo vamos a cambiar este país. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Lo vamos a cambiar con grandes acuerdos, como son los que estamos haciendo en el Pacto por México? ¿Así lo vamos a cambiar? ¿O lo vamos a cambiar con bombas Molotov, destruyendo, con caras, con gente que ni siquiera da la cara, con palos, tomando las cosas y apoyando a la barbarie? Los cambios en este país lo vamos a hacer con acuerdos. Eso es también lo que prometimos en nuestra campaña. El acuerdo nacional fue uno de los puntos fundamentales del candidato de las izquierdas, ese. Podemos discutir si no están de acuerdo, podemos rediscutir lo que quieran, pero lo que no podemos aceptar es la violencia. Ahí tenemos que condenarla. Y condenar la violencia no es llamar a la represión. Condenar a la violencia es decir, este camino no se vale. Vamos a apostar a la política y la política genera acuerdos para cambiar este país. Y estoy muy orgulloso de votar a favor de esta reforma. Gracias.